Hola, usted está en el Track 2. En algunos instantes empezará el panel, la experiencia de las empresas españolas con PPPs, el compromiso a largo plazo como clave del éxito de la TAM. Descubra cómo las empresas españolas logran contribuir con las experiencias en las alianzas público-privadas e infraestructura en Latinoamérica. El moderador será José Jaime Bernárdez Gumi, el consejero económico y comercial jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia. Hola a todos, soy José Jaime Bernárdez Gumi, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Brasilia. Es un gusto estar aquí y seré el moderador de este panel, cuyo título es Las experiencias españolas en las experiencias público-privadas con compromisos de largo plazo que tuvieron éxito en Latinoamérica. Antes de presentarle a los conferencistas de este panel y de hablar del tema de hoy, me gustaría contextualizar un poco nuestra charla. Como ustedes saben, las empresas españolas han hecho un esfuerzo importantísimo en Latinoamérica, eso a largo plazo. Las empresas empezaron a llegar a fines de la década de 80, inicios de 90, y gran parte de esos esfuerzos se dirigieron justamente a concesiones de infraestructura que han procurado modernizar los servicios esenciales para la sociedad, servicios de transporte, energía y saneamiento. Es un esfuerzo de inversión de carácter regional, incluyendo Chile, Colombia, América Central, y las dos grandes economías de la región, México y Brasil. Voy a hablarles un poco sobre Brasil, el país donde trabajo. Brasil es uno de los países que tiene más interés en ese modelo del área de infraestructura para mejorar la calidad de la prestación de los servicios. Y también tenemos algunos ejemplos emblemáticos aquí de este sector de concesiones de España. Ahora mismo estamos construyendo un proyecto importantísimo en la línea del Metro de San Pablo, un proyecto cuya concesión durará 25 años. La ENA que administra grupos de aeropuertos en el país es un grupo de español y también tenemos una filial brasileña de Arteris que tiene una cartera bastante diversificada de proyectos. Son proyectos de infraestructura, de empresas de España y sería imposible hablar del contexto brasileño sin hablar de España porque estamos hablando de la relación de ambos países. Por lo tanto, sin más tardanza, quisiera presentarle a tres conferencistas que trabajan en distintos ámbitos del universo de concesiones en España. Me gustaría entonces presentarles a los conferencistas y tenemos aquí a Gonzalo Ortiz Lorenzo, tenemos las empresas concesionales de infraestructura, tenemos la participación de una de las empresas líderes en concesiones de infraestructuras del mundo que es la Global VIA y también tendremos SAITS y SOPAN. Empecemos hablando con el director técnico de SAITS que hablará sobre la estatal de transportes. Muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecerles por la invitación para participar en PPP Américas. En cinco minutos me gustaría entonces hablarles sobre las lecciones aprendidas en España y también me gustaría comentarles sobre la experiencia que tuvimos recientemente con algunos contratos de concesión. ¿Qué hicimos? ¿Cómo proyectamos los contratos? Y pues bien, quisiera comentarles y compartir con ustedes sobre las lecciones aprendidas para que esas puedan ser entonces tomadas en cuenta en el contexto de proyectos futuros. En el año 2012 ocho sociedades de concesionarios de carreteras con peaje hicieron concesiones en España. Se hizo un concurso en España y de esa manera primero hubo una superestimación de la demanda del tráfico que pasaría por esas carreteras. Las concesionarias entonces habían incluido esa previsión en sus propuestas. Después, nuevas carreteras en un área compleja y ahora también había una competencia con otras carreteras que no tenían peaje en esa región. Después, también tuvimos costos de expropiación para esas áreas. Así, en ese contrato se quedó definido lo siguiente. Las expropiaciones quedarían a cargo de ese sector privado que asumiría todos los costos. Por último, esas expropiaciones también llevaron a un monto seis veces superior a lo previsto. Ellos habían calculado un valor de expropiaciones que llegaron a 2,400 millones de euros. El tercer motivo que llevó entonces a esos grupos a que entraran en la insolvencia fue que durante la fase de construcción, debido a las nuevas necesidades que surgieron durante esa construcción, luego, después de seis años de concursos en esa región, hubo un acuerdo entre el poder concedente y las concesionarias. Así, el gobierno decidió que la infraestructura de transportes terrestres continuaría entonces prestando servicios y continuaría explotando esas carreteras. Después, en el año 2018, la Administración General del Estado tomó la responsabilidad por esos activos. Así, tenemos una situación muy precaria. En lo que se refiere a la conservación de esas carreteras en 15 años de explotación, debido a esa situación de resultados económicos malos y de comportamientos de la sociedad, no fue posible entonces hacer inversiones, que era lo que se esperaba en ese contrato de construcción. Por ello, nuestras conclusiones por parte de la Administración en lo que se refiere a nuestra experiencia en los últimos 10 años con esos contratos son estas. En primer lugar, hubo una transferencia de riesgos inadecuada entre el sector público y el sector privado, principalmente en lo que se refiere al riesgo de demanda y de expropiaciones. En lo que se refiere a aquellos activos, no quedó claro ni visible, pues no se podía estimar con un grado de exactitud cómo se comportaría el tráfico en el futuro. Entonces, no es conveniente transferir ese riesgo integralmente al sector privado, porque eso llevaría a resultados como estos que tenemos hoy y también con las expropiaciones. Aquí en España, nosotros aprendimos que no es conveniente transferir el riesgo de las expropiaciones directamente al sector privado porque eso no tiene valor y el sector privado no tiene cómo valorizar y estimar esas expropiaciones. Así, ese costo que ellas asumen acaban siendo una sentencia porque no es algo que el sector privado tenga como prever. O sea, no es algo conveniente hacer esa transferencia. Los contratos de concesión tienen un pago por conclusión, por conclusión anticipada, que es difícil de cuantificar. Tardamos más de 10 años y aún no hemos logrado cuantificar exactamente y llegar a un acuerdo económico con respecto al pago que se debe hacer por conclusión anticipada o por responsabilidad patrimonial de la administración. Eso está previsto por ley aquí. La ley es muy clara. La ley establecía y cuantificaba ese valor, pero en realidad después de 10 años, después de 10 años, todo está solucionándose judicialmente. Y por último diría que fue también una decisión aprendida que vale la pena crear un mecanismo en los contratos para que así, cuando las cosas no ocurran de la forma prevista, que ese riesgo de mal comportamiento económico no afecte los servicios públicos prestados y que alguien por medio de la administración de un tercero o bien de alguna garantía de la propia concesionaria, esas inversiones que la concesionaria tiene que hacer para hacer el servicio adecuado, no se vea afectado entonces por un problema económico en la transacción de las concesionarias. Bueno, esas son las experiencias por las cuales hemos pasado, que no las veo como algo negativo. Los contratos transcurrieron como se esperaba, pero algo que podemos aprender y utilizar en otros países para que ellos tomen en consideración en el desarrollo de alianzas público-privadas y de concesiones es eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. En ese sentido, tenemos una vinculación como concesionaria con un diseño inicial. Hay varios problemas, pero es difícil prever cómo eso va a ocurrir. Cosas que antes estaban claras y que ahora no lo están. La historia es algo muy importante y una oportunidad de aprendizaje para todos nosotros. Ahora vamos a hablar un poco sobre otro tema. Vamos a hablar con María Moreno López de Ayala, directora de CHOPAN, nuestra principal asociación que maneja las concesionarias. Muchísimas gracias, María. Gracias, José. Gracias a usted. Deseo agradecerle a PPP Américas por la invitación y también por esta iniciativa que fue muy interesante y muy relevante. Deseo también relatarles un poco sobre CHOPAN y sobre lo que representamos. Sé que ustedes ya nos conocen, pero como ustedes saben, la Asociación Española consta con una infraestructura de concesionarias. Tenemos 40 empresas y diversos miembros que trabajan con la gestión de infraestructuras públicas. Nosotros tenemos 63 millones de euros aproximadamente en 60 países, solo para que tengan una idea del orden de magnitud. Ustedes ya conocen seguramente algunas de esas empresas. No voy a mencionar ninguna específicamente. por ejemplo, entre ellas Global Vía, también tenemos al Grupo San José, en fin, empresas que tienen actividad internacional. Sin embargo, contamos con muchas otras empresas también. Esas empresas cuentan con una capacidad técnica con sistemas de gestión que permitieron consolidar su presencia internacional con proyectos de alta complejidad. Muchos de ellos son referencias mundiales por su compromiso con la alta calidad y también con la sostenibilidad. Esa sostenibilidad incluye sostenibilidad social, económica y ambiental. Nosotros asociamos todo esto a la parte del medio ambiente y luego en lo que se refiere a la experiencia de estas empresas tenemos una posibilidad muy grande de verificar cómo ellas funcionan con los países locales y así también ellos pueden atraer una base muy grande de contratos. Esas empresas españolas de infraestructura tienen una experiencia muy relevante en el momento de España con momentos muy complejos incluyendo las experiencias experiencias que son necesarias para los proyectos internacionales. Nosotros también consolidamos de una manera muy importante en los últimos 14 años esos temas. Tenemos grandes grupos y también en algunos casos esos tienen una parte de construcción otras de concesión trabajan con inversiones y en términos de construcción podemos decir que están presentes en 80 países. En realidad tenemos un 15% del mercado global de concesiones con una presencia de destaque en América del Norte, en América Latina y en países europeos. En la parte concesionaria que es la que nos preocupa de una forma más específica ellos tienen una presencia muy relevante principalmente con artículos que están presentes en 33 países. Esa presencia se destaca más en América del Norte, en Europa y en Latinoamérica. pero también tiene presencia en Asia y en África. La experiencia de las empresas españolas en la construcción a partir de los años 60 las incentivó entonces a desarrollar actividades en ámbito internacional y también la tipología de proyectos no solo en la infraestructura de transporte sino también infraestructura social incluyendo servicios. Solo para que ustedes puedan tener una idea en todo el mundo nosotros tenemos algunos datos en la estructura de transporte nosotros hacemos la gestión de autopistas en más de 10 mil kilómetros. Tenemos más de 10 mil kilómetros de ferrovías 40 aeropuertos con más de un millón de pasajeros al año. Esa actividad se destaca principalmente en la infraestructura de transporte y así vemos empresas españolas podemos ver empresas españolas que se destacan. Por otra parte cuatro de ellas están posicionadas entre las 10 primeras y de esta manera nosotros podemos ver que algunas de ellas disculpen retornando. En términos de infraestructura de transporte no solamente las tipologías que operan las reconocen pero también tenemos más de diversos metros de capacidad instalada y kilómetros de línea de transmisión eléctrica 16 mil torres de telecomunicación como podemos ver son muy diversificadas estas topologías en el área de las concesiones además en términos de servicios nosotros administramos más de 1,300 camas en hospitales redes de abastecimiento y saneamiento en municipios con más de 25 mil habitantes y hacemos la gestión también de residuos sólidos esos son tan solo algunos datos pues nosotros no solamente trabajamos junto a los hospitales o con las autopistas las empresas españolas tienen gran experiencia en otras áreas eso solo dándoles ejemplos de la región donde nosotros nos concentramos como ustedes saben las PPP son fomentadas en ámbito mundial como una solución para que así los estados puedan proporcionar los servicios públicos con la participación del sector privado implementamos así ese esquema y en los últimos años nos convertimos en líderes de gestión público-privada para las regiones que están en desarrollo y hemos visto buenos resultados con diferentes tipologías y también diferente estructuración trabajamos con países que tienen más tradición con PPP tenemos la mejoría del marco normativo institucional con base en las experiencias anteriores y tenemos algunos ejemplos como Gonzalo mencionó son experiencias muy bienvenidas en América Latina algunos de los ejemplos que nosotros podemos compartir aquí en la región son estos se refieren a aquellos que ya fueron mencionados por ejemplo lo que ya se mencionó aquí en la introducción tenemos la línea 2 la línea 4 del metro de Lima en Perú también tenemos autopistas en Colombia otras en Uruguay varias plantas de tratamiento de áreas residuales en México etcétera por otra parte tenemos autopistas 116 en Brasil también tenemos otras carreteras en Chile José Carrera en Costa Rica en fin podría darles aquí muchísimos ejemplos pues tenemos una lista enorme de experiencias y de presencias en proyectos en toda la región podemos entonces decir que en los últimos seis años los proyectos de las empresas españolas en todo el mundo corresponden al 22 o 23 por ciento de proyectos en América Latina son varios los países participantes las empresas están muy interesadas en trabajar con ellos algunas con más tienen más desarrollo otros menos y así nosotros podemos identificar qué características son más importantes para nosotros gracias muchas gracias María ahora me gustaría pasarle la palabra a Javier Martín Rivals director general de las autopistas Global Vía que tiene operaciones importantes en Latinoamérica muchas gracias muchísimas gracias José gracias a mis compañeros de panel agradezco también a PPP Américas por la invitación quisiera entonces contarles cuáles son las experiencias que tenemos así como María y Gonzalo ya hablaron sobre la experiencia española ahora me gustaría explicarles a ustedes quiénes somos para que puedan entender mejor nuestro contexto global quisiera hablar también sobre nuestra participación y criterios de inversión qué es lo que practicamos y también cuáles fueron las lecciones aprendidas voy a empezar entonces explicándoles que somos una gestora de infraestructura no tenemos un grupo de construcción tan solo hacemos la gestión de infraestructura somos inversionistas de largo plazo trabajamos con infraestructuras en casi todos los casos con participaciones en dos periodos de concesión concentrados trabajamos a largo plazo eso forma parte de nuestra estrategia trabajamos también con con carreteras y con ferrovías tenemos siete ferrovías en este caso todas localizadas en España también trabajamos con greenfields y brownfields tenemos muchos más brownfields que greenfields tenemos parámetros de inversiones también y estamos presentes en países europeos especialmente en América Estados Unidos México Costa Rica y Chile con un enfoque especial de mediano plazo para hacer inversiones en otros países como Colombia o quizás Brasil para que ustedes sepan cuáles son las inversiones que tenemos en Latinoamérica tenemos cinco contratos en Chile Estados Unidos México y Costa Rica y así tenemos inversiones en América Latina que representan el 40% del total de nuestras inversiones y también un 50% en el continente en el continente americano para que tengan idea eso es ese es nuestro negocio en el área de concesiones de esta manera quiero que conozcan cuál es nuestro enfoque y les hablaré de los parámetros que necesitamos en el mercado para invertir en realidad nosotros hacemos un estudio estratégico los factores históricos no son muy distintos de los que tenemos hoy y así ellos no han cambiado mucho realmente no han variado mucho vi lo que Gonzalo dijo sobre experiencia de otros países pero al final nosotros sabemos sabemos más sobre las experiencias que no dieron resultado que en comparación con las que no dieron resultado sabemos cuáles son las condiciones de los países en los cuales se va a invertir nos basamos principalmente en el potencial de demanda pues necesitamos la demanda y también necesitamos tener crecimiento es decir una necesidad social para generar infraestructura pero muchas veces nosotros tenemos que tomar en cuenta el plazo del proyecto y necesitamos esa demanda una demanda de infraestructura de transporte así muchos corredores muchos pasillos en algunos países no están en condiciones adecuadas y algunos países no tienen ese tipo de corredores o pasillos algunos criterios son menos importantes pero no dejan de ser fundamentales nosotros necesitamos marcos jurídicos sólidos para eso es importante mencionar que los contratos deben ser cumplidos y debemos tener condiciones para llevarlos adelante y también con ese marco de seguridad la inversión se vuelve mucho más fácil establecemos eso con base en la experiencia y resolución de conflictos pues muchos de estos contratos acaban generando la necesidad de solucionar conflictos necesitamos también de un pipeline que sea generoso con muchas inversiones como nos gusta entrar en un país y tener un pipeline de inversiones que sea grande con diferentes proyectos que tengan entonces una red de gestión muy amplia es muy complicado llegar a países que no tengan un pipeline suficiente con excepción de Costa Rica todos los otros países tienen un pipeline muy grande disponible tanto en el mercado de Greenfield como en el secundario que son los sectores con los cuales más trabajamos el cuarto factor fundamental es la existencia de financiación esos proyectos tienen un alto nivel de deuda y también ellos tienen por otra parte tienen que tomar muy en cuenta los precios de moneda local es muy difícil es muy difícil entrar en regiones en las cuales hay poca financiación por ello nosotros tenemos todo eso en pauta tenemos que trabajar y procuramos trabajar con países de la OCDE para países que cumplen con esos parámetros internacionales ya que eso facilita en términos de confianza y por último es importante también que exista un ecosistema de concesión así yo quiero decirles que es importante que exista una red de actores una red de actores que nos permita seguir adelante necesitamos aliados socios para definir nuestras alianzas y también socios que tengan experiencia en ese sector en el área de administración o de concesionarias es importante que entiendan cómo administrar bien esos contratos también cómo resolver contratos renegociación de contratos todo eso es esencial es esencial que la contraparte tenga un amplio conocimiento de ese mundo y sobre cómo lidiar cómo manejarlo en general entonces son esos los criterios que nosotros utilizamos y es importante que estos sean cumplidos pero de nada sirve tener un pipeline muy grande si no hay financiación por eso en general en general son esos los criterios utilizados pero no son muy diferentes de lo que el sector busca somos bastante especializados en esa área y me gustaría entonces compartir un poco ese enfoque y para concluir me gustaría decirles que tenemos de 15 a 18 años de experiencia ya en las Américas la experiencia que nosotros tenemos con esos contratos en general es algo que considero positivo claro que hubo periodos difíciles pasamos por crisis sin embargo lo más importante para el éxito son las lecciones aprendidas que fueron cuatro o cinco y algunas de ellas son estratégicas una de ellas es que necesitamos una inversión de largo plazo las inversiones de largo plazo nos permiten que el retorno final esté alineado en gran medida con el retorno que estaba previsto al inicio podemos superar crisis tenemos un largo periodo de plazo para poder recuperar los problemas tal cual ocurrió en Chile o en México y en segundo lugar nosotros tenemos que pensar en la renegociación de contratos los contratos de concesión son entidades vivas no son fijos en inmuebles todos los contratos son móviles la negociación forma parte de ese mundo de concesiones renegociar es una situación en la cual todos salen ganando para los proyectos para los administradores constructores y usuarios y ese mundo de negociación de contratos por lo tanto tiene varios ejemplos el último en que nosotros hicimos una inversión de más de 200 millones de dólares en el acceso norte para Santiago de Chile y también nosotros implementamos un sistema de flujo libre en los primeros kilómetros de acceso en Santiago y también eso entró en el contrato todo mundo sabe lo que es relevante la negociación la clave del éxito es tener la capacidad de negociar y tercero es la capacidad de refinanciar los proyectos esa refinanciación implica una adaptación de las finanzas y la situación es esta la vida de un contrato de condiciones tiene varias de un contrato de concesiones tiene varias etapas existe un aumento de demanda pero la vida de esas concesiones tiene que tener un poder de adaptación a la vida de la concesión para que de esa manera entonces los riesgos sean compensados con un retorno adecuado al final de cuentas estamos aquí para tener un retorno sostenible otro de los criterios que nosotros tenemos es la gestión operativa nosotros somos gestores administramos y operamos todos nuestros contratos con nuestros propios funcionarios y también con procedimientos mundiales y esa gestión operativa significa el cumplimiento de la obligatoriedad y el cumplimiento del compromiso de los contratos por otra parte también me gustaría mencionar otros aspectos esa es una forma de invertir en sostenibilidad y que de alguna manera se puede invertir en la capacidad del usuario para poder decidir cuál es la infraestructura que él prefiere utilizar estar con un buen socio eso es siempre excelente todos salen ganando son situaciones en las que tuvimos socios adecuados acabamos extrayendo mucho valor y también el sistema de compliance y de transparencia una de las claves del éxito es tener la capacidad de cumplir sistemáticamente todas las obligaciones ante las administraciones las entidades financieras los socios entidades de garantía siempre con transparencia con calidad y así crear una reputación eso es fundamental es fundamental además de tener un retorno para nosotros bien José creo que eso es todo espero haber respondido a su pregunta muchas gracias Javier sí respondió muy interesante escuchar comentarios y perspectivas diferentes como ya estamos un poco avanzados en el horario voy a ser breve les haré solo una pregunta a los tres conferencistas para escuchar así sus observaciones ¿cuáles son los objetivos de corto y mediano plazo que las concesiones en general principalmente en América Latina harán? ¿cuáles son los desafíos que deben enfrentar? ¿cuáles son los desafíos de corto y mediano plazo? hemos hablado de inflación que es un elemento nuevo que en las décadas anteriores no hubo pero hay otros desafíos de administración podrían decirme entonces ustedes ¿cuáles creen que son los elementos preocupantes y de atención en los próximos cinco a diez años? puedo empezar José me lo permites hablaré rápidamente sobre eso pues bien tenemos que pensar qué es lo que viene por delante a corto plazo la salida de la pandemia y la recuperación de la confianza del mercado del usuario de las administraciones y también volver a lanzarnos en el mercado de infraestructuras estamos hablando del mercado de las autopistas un poco menos en las ferrovías pero a corto plazo es eso este año vamos a concentrarnos en esto en el año de 2022 y también tenemos que anticiparnos a los procesos disruptivos que vienen por delante a mediano y corto plazo y también adaptarnos y prever las modificaciones sociales que son causadas por la pandemia que son muchas entonces en términos de comportamiento en el trabajo movilidad transporte público etcétera muy bien muy interesante gracias si deseas José puedo seguir sí en este mundo de las concesiones y de las alianzas público-privadas es muy importante lo siguiente nosotros conocemos muy bien y queremos explicar las ventajas de los tipos de contratos que las personas no conocen bien desde el punto de vista público y privado a medida que no tengamos eso como prioridad y no sepamos cómo trabajar correctamente y explicar cuáles son los beneficios desarrollar ese tipo de contrato a largo plazo y las ventajas de ese tipo de contrato significará tener situaciones tal vez no en Latinoamérica donde continúa firmemente ese tipo de contratos sino hablemos de otros países España Europa como un todo el nivel de contratos es algo nuevo siempre va a haber un mercado secundario pues son contratos de largo plazo en el mercado primario en Europa nosotros vemos una tendencia de baja en ese tipo de proyecto y es más o menos eso a lo que yo me refería si no sabemos trabajar correctamente en las ventajas y beneficios nosotros veremos por ejemplo en España las concesiones que nosotros podemos hacer como se esperaban y no explicamos las ventajas de ese tipo de contrato entonces cuando las cosas salen mal simplemente el concesionario no paga y también podemos ver el lado público el lado público y el privado tienen que hacer un esfuerzo para mantener ese tipo de contrato vivo porque sin duda trae beneficios para todos por otra parte nosotros no vemos eso como algo prioritario sin embargo lo es con seguridad lo es porque la caída de ese tipo de contrato es lo que se ve en otros países José a mí me gustaría complementar diciendo algo más porque creo que Javier y Gonzalo ya mencionaron todo en el mundo de las infraestructuras nosotros conocemos muy bien las necesidades de la región aún hay mucho por hacer pero es algo muy interesante porque hay muchas cosas complejas y para nosotros es un mundo muy interesante pero el principal desafío ahora es conseguir recursos suficientes para financiar esos proyectos las PPP en ese caso son la solución estamos buscando bancos tradicionales inversionistas privados institucionales y uno de los tips que Javier nos dio antes fue la siguiente es traer más previsibilidad aunque sea algo complejo pero es uno de los desafíos hay que tener un marco normativo que tenga riesgos adecuados en los cuales cada uno pueda asumir aquello que pueda administrar hay muchos desafíos es cierto en la región que aún tienen que ser solucionados que se pueden mejorar y también desafíos mundiales estamos hablando aquí de digitalización estamos hablando de cómo adaptarnos a las necesidades de los usuarios y también tenemos que tener más sostenibilidad hay una corriente mundial que nos empuja en una cierta dirección y tenemos que ser capaces de adaptar esas infraestructuras a ello y es eso lo que tenemos que hacer ese es nuestro desafío actual entonces con toda la energía que tenemos seremos capaces por lo tanto de desarrollarlo porque son acciones necesarias en todos los países perfecto bueno debido al horario no vamos a continuar extendiéndonos vamos a concluir así nuestro panel y en este contexto en que las finanzas públicas están cada vez más tensas con demandas sociales con transferencias que necesitan hacerse para los diferentes estados el momento concesionario nos muestra que hay muchos casos de éxito en latinoamérica y también en europa por eso es necesario repensar las virtudes de ese modelo para tener servicios de alta calidad y una gestión no solamente de carreteras de autopistas sino también muchos otros ámbitos que pueden tener ventajas las empresas principalmente las españolas pueden continuar haciendo intervenciones en la región y así así como nos dijo Javier así como nos dijo Javier pues el contrato de concesión necesita considerar la distribución adecuada de riesgo y no solamente teóricamente sino a la luz de la experiencia que tuvimos considerando el éxito los fracasos como un todo y de también existe un marco de resolución de conflictos que tienen que puede haber funcionado y que sea atractivo mucho más generoso que permita que entonces la empresa pueda así amortiguar sus inversiones entender cómo todo eso funciona en el ámbito local y adoptar así normas adoptar normas diferentes que sean que sean cada vez más adaptadas a los países muy bien en nombre de PPP Américas les agradezco por la invitación a los organizadores les agradezco también en nombre de la embajada del consejero económico comercial en Brasil les agradezco a todos por el apoyo y agradezco a los conferencistas gracias 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 por ver el video.